Gracias. Muy buenos días, vamos empezando, bienvenidos a las autoridades que ahora les vamos a presentar y bienvenidos todos a la primera conferencia El Futuro del Trabajo, Retos y Desafíos, esperemos que esta sea una de varias conferencias que nos hagan reflexionar sobre este tema. En primer lugar, bueno, como les decía, agradecerles a todos ustedes y a las autoridades que nos acompañan y que ahora nos van a dar su punto de vista y su conocimiento sobre esto que está creciendo cada vez más, que son los servicios globales, lo que Uruguay puede ofrecer desde Uruguay y que interesa al mundo. Y en particular hoy nos queremos centrar en una plataforma, en una plataforma relativamente nueva, pero que viene muy pujante, que se llama Smart Talent, luego podrán verlas en sus dispositivos. La idea allí es juntar intereses, ser muy interesados, juntar intereses de empresas, de gente que busca prestar servicios globales y de, sobre todo jóvenes, pero la definición de joven en Uruguay es muy amplia, de jóvenes que pueden dar esos servicios, los recursos humanos que estamos buscando y que hoy en día son algo así como el oro en esta industria. Como les decía, esta es la primera conferencia, esperemos que luego podamos seguir aprendiendo sobre este tema. La mañana, les cuento, va a estar dividida en dos partes o en tres partes. Esta primera parte es lo que nos van a contar las autoridades aquí presentes y que ahora les voy a presentar. Una segunda parte que lo podemos considerar como un intervalo, pero también en realidad es parte del trabajo porque podemos hacer networking, como se dice ahora, relacionamiento entre nosotros, donde va a haber una pausa para el café y luego volvemos con la conferencia específicamente que va a dar el experto Hermes Rodríguez. Luego se los presentaré. Va a estar hablando justamente de los retos que se nos presentan actualmente en el mundo laboral. Él es un experto en recursos humanos y tiene muchísima experiencia en lo que es reclutar talento y retenerlo también. En esa segunda parte, luego de la conferencia de Hermes, vamos a tener una mesa redonda, desde mi punto de vista, buenísima, con tres líderes empresarios locales, pero que trabajan para el mundo, que creo que nos van a dar un punto de vista privilegiado de lo que tienen que hacer todos los días justamente para dar esos servicios globales y para conseguir los recursos humanos que les permitan hacerlo. Y por lo que ya estaba hablando con alguno de ellos, no es tarea fácil. Así que, bueno, antes que nada, quiero presentarles el portal. Quiero presentarles qué son los servicios globales. Como les decía, al portal pueden entrar a través de www.smarttalent.ui. Y lo mismo a través de las cuentas de redes sociales. Es igual para todo. Smart Talent UI para Twitter, Smart Talent UI para Facebook. En esta conferencia vamos a utilizar la modalidad de justamente mandar por Twitter todas las preguntas, interrogantes o incluso comentarios que ustedes puedan tener. Y para eso les pedimos que utilicen el hashtag Smart Talent UI. Ojo que van dos T. A ver si está... No lo tenemos anotado, pero ahora lo vamos a tener seguramente. Para los que no están presentes y si ustedes quieren recomendarlo, tenemos un streaming en vivo a través de Montevideo.com, a través del Canal M. Así que también pueden sumarse a esta conferencia. Antes que nada, entonces, veamos este video. Que es un video que fue hecho con un público objetivo en mente, que es el de los jóvenes. Justamente para sensibilizarlos y para hacerlos entender que existe un área muy importante de servicios que está prestando Uruguay hacia el exterior y ahora verán cuáles son, que pueden ser una fuente de trabajo súper interesante para ellos. Entonces, veamos este video dirigido a ellos para que todos podamos comprender este concepto. Ella es Emily. Trabaja en una de las mayores compañías financieras de Estados Unidos. Allí utilizan software desarrollado en un parque tecnológico de Uruguay. En ese mismo lugar, otra empresa lleva la contabilidad de la universidad en la que estudia Mark, su hijo mayor. Y un estudio de arquitectura realiza el proyecto ejecutivo de su futuro apartamento. Muy cerca de allí, un centro de investigación coordina el proyecto sobre genómica en el cual está trabajando Tom, el esposo de Emily, junto a científicos de París y Seúl. Mientras tanto, desde una zona franca uruguaya, una agencia reserva los pasajes hoteles para las vacaciones de toda la familia. Estos son los servicios globales. ¿Te imaginabas que desde Uruguay se exportan todos estos servicios? Registrate en SmartTalent.org, el primer portal gratuito de oportunidades para trabajar en empresas desde Uruguay hacia el mundo. Unite a la red de profesionales de los servicios globales. SmartTalent, una herramienta del programa Servicios Globales Uruguay 21, Banco Interamericano de Desarrollo. Más allá de que todos habríamos quedado fijados con lo de las vacaciones, que igual es un servicio global, está buenísimo ver justamente todos los rubros diferentes que tal vez los que trabajamos en otros servicios que no son globales no tenemos tan presentes. Y que en otra época parecía imposible que Uruguay, un pequeño país, y voy a volver a repetir todos los estereotipos, un pequeño país, 3 millones de habitantes, parecía imposible que Uruguay pudiera prestar estos servicios. Sin embargo, hoy ya es una realidad. Y el agente de Uruguay 21 cree que puede ser una realidad mucho más importante para todos, mucho más potencialmente, mucho más interesante. Así que ahora los voy a dejar con el director de Uruguay 21, el doctor Antonio Carámbula, que nos va a explicar justamente de qué se trata SmartTalent, Servicios Globales, y toda esta iniciativa que hoy tiene una inauguración formal, pero que ya se viene trabajando desde hace tiempo. Bueno, muchas gracias Karina. Buenos días a todos. Ministro David Lastori, Ministro Ernesto Murro, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Pablo García, director nacional de empleo, Eduardo Pereira, mucho gusto a los directivos, representante de las cámaras empresariales, empresarios, representantes de la academia, que hay varios también, también, amigos todos, amigos de la prensa, la verdad que un gusto estar acá y muy contento por la buena respuesta que tuvo nuestra convocatoria. Como queda claro en el video, Uruguay hace mucho tiempo ya que no solo exporta bienes o no solo exporta alimentos, y aún en el caso que exporta alimentos, dejaron de ser los commodities tradicionales, el Ministro Aguerre no se cansa de repetir, que cuando, por ejemplo, cuando exportamos carne, estamos exportando no solo el commodity con esa concepción tradicional, sino que también estamos exportando tecnología, trazabilidad, mejoramiento genético, sanidad animal, la calidad de nuestros granos, el mejoramiento de las pasturas. O sea, Uruguay está en una economía, posicionada en una economía distinta, en una economía global. Y para dar respuesta a esa nueva situación, es que en el año 2012, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se creó desde el gobierno el programa de servicios globales que ejecuta Uruguay 21, que lo que intenta justamente es posicionar a Uruguay como un exportador de servicios, y tiene el rol también de generar, de contribuir al desarrollo de las empresas y generar un entorno de negocio favorable, justamente para que las empresas tengan la posibilidad de exportar esos servicios. En ese momento se seleccionaron cuatro áreas en particular, lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, los servicios asociados al sector farmacéutico, servicios corporativos y empresariales, y servicios profesionales, arquitectura, ingeniería, asesoramiento legal y demás. Esas son las áreas en las que se ha trabajado en particular. Y bueno, desde que este programa funciona, hemos participado en más de 50 eventos internacionales dentro y fuera del país, de manera justamente de colaborar en el posicionamiento de Uruguay y de las empresas, se crea la marca Smart Talent, que ustedes están viendo por ahí, que necesariamente tiene que estar asociada a nuestra marca país, una marca país fuerte, es una herramienta formidable, una plataforma que colabora al posicionamiento del país, colabora para abrir nuevos mercados, para exportar bienes y para exportar servicios, para atraer inversión extranjera directa, que ha sido en las explicaciones, es uno de los pilares que ha permitido el crecimiento sostenido de Uruguay en los últimos 12 años, en suma que colabora el crecimiento del país, y ahí hay una responsabilidad en el posicionamiento y fortalecimiento de esa marca país de todos nosotros, del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, de los empresarios, en particular del sector exportador, de los trabajadores, del sector académico y de los medios de comunicación. Así que bueno, en esa tarea estamos. Dentro de las actividades que se han realizado justamente para posicionar Uruguay en materia de servicios globales, quería resaltar, bueno, lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con la capacitación y la generación y el posicionamiento también de los nuevos talentos. Por un lado, un programa, Finishing School, que ha permitido que a partir de la demanda de empresas, hoy se han ejecutado más de 60 proyectos y se han capacitado 2.000 trabajadores, y la idea es seguir trabajando. Así que viene muy bien la presencia acá del Director Nacional de Empleo en ese sentido. Y el otro es el Smart Talent, el portal que hoy estamos presentando. Por supuesto que es un portal que genera oportunidades de empleo. Nuestra intención es que sea mucho más que eso, que sea un referente para la comunidad en materia de servicios globales, sobre todo en lo que tiene que ver con capacitación, por supuesto en generación de empleo, un área en que los usuarios, los potenciales empleados, puedan interactuar con los empresarios, con la academia y demás. En este portal, los empresarios pueden presentar sus oportunidades de negocios. Hoy hay más de 70 empresas inscriptas en el portal. Los potenciales usuarios, trabajadores, funcionarios futuros de las empresas inscribirse para postular esos empleos. Hoy hay más de 2.000 inscriptos. El portal tiene la posibilidad de que esos potenciales trabajadores realicen test para medir sus capacidades. Ya se han realizado más de 2.500 test. El portal informa sobre nuevas tendencias, sobre las nuevas modalidades de trabajo, sobre las principales empresas líderes en el sector, sobre los 200 empleos más requeridos y las habilidades necesarias para llevarlos adelante. O sea, reitero, la idea es que esto sea mucho más que un portal tradicional que ofrece empleo, mucho más que eso. Y para posicionarlo, es que estamos haciendo esta presentación hoy y además estamos trabajando en los portales digitales, a través de las redes sociales, haciendo también promoción en vía pública, en radio, y esperemos seguir trabajando en esa línea. Así que, bueno, si les parece, podríamos ahora, creo que está previsto, ver el video institucional que tenemos presentado. ¿Es así? ¿Sí? ¿Lo vemos entonces? ¿Te interesa desarrollarte profesionalmente en empresas reconocidas a nivel mundial? Llegó el primer portal gratuito de oportunidades para trabajar en empresas desde Uruguay hacia el mundo. Registrate en smarttalent.uy, subí tu currículum, busca las oportunidades adecuadas a tu perfil y con un solo clic, postulate las que te interesan. Porque tan inteligente como prepararte, es postularte. En smarttalent, elegí entre más de 40 tests que evalúan tus capacidades para trabajar en empresas que se dedican a los servicios globales. Consultá la guía de puestos de las principales empresas de servicios globales. Conocé qué estudiar, dónde y cuáles son las oportunidades en este sector. En smarttalent, encontrá información actualizada del mundo laboral, tendencias internacionales, experiencias, tips para armar tu currículum y mucho más. Porque tan inteligente como tener un buen currículum, es saber cómo presentarlo. Entrá en smarttalent.uy y unite a la red de profesionales de los servicios globales. Porque tan inteligente como adquirir conocimiento, es compartirlo. smarttalent, una herramienta del programa de servicios globales Uruguay 21, Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, para finalizar, Karina, quería hacer un reconocimiento al trabajo realizado por el equipo del programa de servicios globales, Alejandro Ferrari, que lo lidera, y a Viviana Martínez y el resto del equipo que tiene que ver específicamente con este proyecto. Reitero, la intención nuestra es que esto sea mucho más que un portal que ofrece oportunidades de trabajo, sino que sea un referente para la comunidad empresarial, educativa y demás, que permita potenciar y posicionar Uruguay en el tema de los servicios globales. La generación de herramientas, la generación de más oportunidades, contribuye sin duda a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, la calidad de vida que es uno de los atributos principales de nuestra marca país. Bueno, todo lo que vamos a hacer en ese sentido, bienvenido sea. Muchas gracias por acompañarnos y reiteramos la invitación a que se sumen a la comunidad smarttalent. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carámbula. Además de presentar el portal, por supuesto, no debió olvidarse de todos los agradecimientos y le dejamos tiempo. Y muchas gracias por la brevedad, porque se mantuvo así perfecto lo que le había pedido de la organización. Cuando estaba describiendo el video, el portal, que después les invito a que lo vean, ya lo pueden estar mirando seguramente en sus smartphones, ayer me dediqué un tiempo a explorarlo y los test, que me parece una herramienta fabulosa. A mí me dieron un poquito de miedo, pero prometo que alguno voy a intentar y me parece una manera realmente interesante de atraer a los jóvenes porque están en esa onda, digamos. Vamos a recibir ahora y vamos a escuchar las palabras del economista Pablo García, del BID. El BID, como saben y como lo hemos dicho, ha jugado un papel muy importante en todo este programa. Así que los dejo con el economista García. Muy bien, bueno, ¿se escucha bien? Muy buenos días a todos. En principio, quisiera agradecer la invitación al Banco Interamericano de Desarrollo a participar en esta presentación de Smart Talent, que creo que es un hito sumamente importante para el desarrollo del programa de servicios globales. Cuando comenzamos, allá por el año 2010, los primeros estudios de diagnóstico para diseñar en este programa, habíamos encontrado que existían dos tipos de restricciones o dos tipos de desafíos para impulsar el desarrollo del sector. Por un lado, era trabajar en el posicionamiento internacional del país de forma tal de que la comunidad internacional percibiera a Uruguay como un destino de excelencia para la provisión de servicios desde aquí, desde el país. Y por otro lado, la existencia de ciertas dificultades en cuanto al acceso a personal calificado con los requerimientos que tenía la industria. En ese momento, en el año 2010, hicimos una encuesta a más de 150 empresas del sector de servicios globales y el 48% de las empresas nos contestaba que la principal limitante que veían para expandir sus operaciones era justamente la dificultad para acceder a personal con las capacidades que ellos requerían. en ese sentido fue que al momento de diseñar este programa en conjunto con Uruguay 21, el Ministerio de Economía y Finanzas y la CIASEX, pusimos especial énfasis en atender las dos cosas, en trabajar en el área de promoción y también al mismo tiempo en el área de capacitación. Y estos, los temas de capacitación estaban dados en buena medida porque veíamos que existía cierta desconexión entre las capacidades que generaba el sistema educativo y las capacidades que demandaba la industria de servicios globales, lo cual no es algo exclusivo de Uruguay, se da en todos los países de la región y yo diría que es algo casi natural dada la naturaleza de la industria de servicios globales que dada su configuración cambia permanentemente el tipo de requerimientos de capacidades que tiene, nuevos lenguajes de programación, nuevas tecnologías, nuevos tipos de servicios que se comercializan internacionalmente, hace que que se den unos cambios constantes en los requerimientos de capacidades que llevan a que sea muy complicado o prácticamente imposible que el sistema educativo formal adapte sus currículas permanentemente a esas capacidades. Entonces, en este sector lo que se está viendo es que los países tienen una aproximación, por un lado, desarrollando mecanismos flexibles de capacitación con un foco fuerte en mejorar las condiciones de empleabilidad de las empresas, que es lo que señalaba Antonio en los programas de Finishing Schools, pero por otro lado es muy importante generar mecanismos que den señales al mercado sobre cuáles son los requerimientos de capacidades que está demandando la industria. En ese sentido, Smart Talent es sumamente relevante porque no solo busca juntar la oferta con la demanda, sino también relevar las preferencias de las empresas sobre cuáles son las capacidades que están demandando de forma tal de a posteriori poder canalizarlas hacia el sistema educativo en sentido amplio, o sea decir, tanto las entidades de capacitación como los estudiantes de forma tal de que puedan tomar mejores decisiones. En ese sentido, es clave el involucramiento de ustedes en Smart Talent dado que no solo les facilitará el acceso a las capacidades que ustedes están requiriendo a corto plazo, sino que al mismo tiempo estarán dando señales al mercado que les va a facilitar el acceso a las capacidades que van a requerir el día de mañana. Este mecanismo creo que complementa otras acciones del programa que mencionaba Antonio, que buscan tener una aproximación integral hacia el sector de servicios y en definitiva tratar de sumarle valor a las exportaciones de servicios que se generan desde Uruguay, lo cual, como suele decir el Ministro Astori, busca transformar ventajas comparativas congénitas, o sea que las que tiene el país dado su dotación de factores y transformarlas en ventajas competitivas dinámicas las que logra adquirir y de esa manera estas van a ser las que en definitiva van a permitir un posicionamiento del sector a largo plazo. Yo por último solo quisiera agradecer que nos hayan permitido al Banco Interamericano de Desarrollo participar de este esfuerzo tan loable e innovador. Nosotros hemos desarrollado este tipo de programas en distintos países, pero en ningún país hemos logrado avanzar tanto una aproximación tan integral hacia el desarrollo del sector y particularmente me sumo a lo que decía Antonio, para nosotros es un placer y particularmente para mí que interactúo a diario con el equipo de servicios globales, es un placer trabajar con un equipo no solamente muy eficiente sino también muy comprometido en lo que hace, lo cual lleva que todo esto que se logró generar con el programa de servicios globales seguramente va a tener un impacto muy importante en el desarrollo de la industria y de nuestro lado estamos sumamente complacidos de poder participar en esto. Gracias. Muchas gracias entonces al economista García por este punto de vista y obviamente por el apoyo que han dado durante todo este tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo vamos a darle la palabra ahora al Ministro de Trabajo y Seguridad Social el señor Ernesto Murro que también nos va a dar su punto de vista sobre esto les recuerdo que esto es una presentación pero en realidad necesita de todos ustedes para que cada vez funcione mejor de hecho el portal Smart Talent viene muy bien me comentaba la gente que está trabajando allí que hay una cantidad de inscripciones que se está usando como debe usarse pero ustedes de alguna manera son los que pueden difundir cómo funciona Smart Talent y pueden hacerlo todavía más popular y más útil para todas las partes así que los dejo ahora con el Ministro de Trabajo el señor Ernesto Murro Muy buenos días a todas y a todos muchas gracias a Uruguay 21 gracias Antonio gracias al BID por este apoyo ¿qué podemos tener que ver desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con esta propuesta? ¿podemos tener que ver desde el Gobierno Nacional con esta propuesta? es un poco la pregunta que nos hicimos cuando recibimos la invitación para participar estos minutos en este importante evento hemos definido en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ha sido esto adoptado por el Gobierno Nacional el propio Presidente de la República en su cadena de radio y televisión en la noche del primero de marzo lo ratificaba que la directriz estratégica principal de este Ministerio para este quinquenio es la cultura del trabajo para el desarrollo es un documento que fuimos elaborando en los tres meses previos a asumir esta responsabilidad y creemos que tiene una total coincidencia con los objetivos de este portal y más allá de los objetivos de este portal con los objetivos que Uruguay 21 y el país se están trazando en este tema el presidente el presidente Vázquez en su campaña electoral en cada punto del país dijo el trabajo como valor de vida como forma de ganarse la vida y el empleo de calidad con sus derechos y obligaciones son ejes del proyecto de país que promovemos desde el Frente Amplio y eso fue un poco lo que nos llevó colectivamente a formular este documento de estrategia del ministerio acerca de la cultura del trabajo para el desarrollo felizmente Uruguay por su historia y particularmente sus últimos años progresó mucho en lo que es el en el mundo se denomina el trabajo decente el trabajo digno en lo que son los derechos y obligaciones en normas laborales y de seguridad social nunca hubo tanta gente trabajando nunca hubo tanta gente registrada en la seguridad social nunca hubo tanta gente con derechos hay que seguir mejorando en todos esos aspectos pero ahora es imprescindible mejorar la calidad del trabajo y entonces nos planteamos que esto de la cultura del trabajo para el desarrollo es un elemento imprescindible para que el Uruguay se siga desarrollando como es la construcción del sistema nacional de competitividad del cual ya se ha remitido un proyecto de ley al Parlamento como es la construcción del sistema nacional de cuidados creemos creemos que ni trabajadores ni empresarios podemos seguir desarrollándonos suficientemente si no construimos un sistema nacional de cuidados que nos dé garantías y tranquilidad para poder trabajar mejor si no tenemos nuestra familia protegida y para eso también es necesario un sistema de formación profesional permanente un sistema de acreditación de saberes y de oficios un sistema de culminación de estudios primarios en algunos casos y fundamentalmente de enseñanza media a nivel nacional una transformación aquí tenemos hoy la presencia de gran parte del no solamente la dirección nacional de empleo del ministerio sino también del instituto de formación profesional del INEFO con nosotros la formación muy radical del INEFO para ponerlo al servicio de esto y creemos que en este marco se enmarca esta idea buena de ustedes de la promoción de los servicios globales y el portal hay experiencias muy interesantes en este sentido por ejemplo la Unión de Exportadores del Uruguay viene ya hace algún tiempo trabajando en los liceos para explicar la importancia de las exportaciones de Uruguay o lo viene haciendo también la Cámara de Industrias explicando la importancia del producto uruguayo o lo viene haciendo el PICNT a través de destacar la importancia del trabajo nacional creemos que es el momento de pasar a una nueva etapa y en eso nos parece que este proyecto que ustedes hoy están considerando se inscribe perfectamente en el mismo creemos que eso se debe hacer con mucho diálogo y participación de ahí también lo que se señalaba en la introducción de este evento de que todos debemos comprometernos las cámaras empresariales los sindicatos el gobierno los distintos actores sociales la academia los centros de formación en este proceso también en la cultura de trabajo para el desarrollo también nos importa el tema de cómo en estos nuevos servicios y en estos nuevos trabajos que nos proyectan el mundo se desarrollan y se respetan las normas laborales y de seguridad social y acá también a nivel del gobierno tenemos un desafío porque ante estas nuevas realidades tenemos también que encarar cómo las atendemos esas nuevas realidades por ejemplo una persona que está trabajando acá para una empresa de Estados Unidos o de Japón o de China y cómo ese trabajador está protegido y está haciendo el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones al respecto y en ese sentido Uruguay tiene algunas fortalezas como es por ejemplo su política de Estado en promoción de los derechos de los trabajadores migrantes de lo que es la promoción de sus convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social Uruguay es de los países de América que tiene más convenios con otros países para garantizar derechos de protección social y para fomentar por ejemplo algo que yo creo que tiene mucho que ver con esto que ustedes promueven que es el trabajo especializado a través de lo que se llaman los trabajadores temporarios de un país a otro por tanto creo que hay un conjunto de cuestiones que debemos de promover y de desarrollar y que en ese sentido esto que venimos trabajando el hecho de que estemos en un país donde tenemos una necesidad importante de aumentar no solamente la formación formal de los trabajadores y particularmente en la enseñanza media sino el desarrollo de la capacidad permanente de la formación permanente y ahí tenemos también algunas ventajas tenemos una institución importante como es el INEFOB que estamos tratando veremos que es lo que podemos hacer de transformar radicalmente en beneficio de estos objetivos una institución que tiene financiamiento tema no menor en estos tiempos para poder colaborar en este proceso que tiene participación social en su dirección lo cual puede contribuir a aumentar su fortaleza en la medida en que esa dirección colectiva funcione como debe de funcionar y el compromiso del gobierno de avanzar en este camino por tanto de nuestra parte creemos que estamos en buena sintonía ya hay acuerdos de trabajar en conjunto con Uruguay 21 y con la gente de la Dirección Nacional de Empleo y del INEFOB en estos aspectos creemos que estamos ante desafíos muy importantes de estas cosas nuevas que nos suceden felizmente a los uruguayos de poder estar pensando en estos términos y en estos objetivos así que con la satisfacción y las felicitaciones a quienes han organizado este evento gracias muchas gracias ministro y para culminar esta primera parte pero les recuerdo que seguimos durante la mayor hasta el mediodía vamos a darle la bienvenida y vamos a escuchar las palabras del ministro de economía el contador Danilo Stori que ha estudiado y ha impulsado muchísimo esto de los servicios globales así que escuchamos al contador Stori muchas gracias muy buenos días para todos es un placer estar aquí agradezco especialmente al Uruguay 21 y al Banco Interamericano de Desarrollo la oportunidad de compartir una vez más una actividad como esta que refiere a zonas absolutamente relevantes de nuestra economía un saludo especial a Antonio Ernesto y a Pablo García que comparten esta mesa con nosotros en el día de hoy hay en juego aspectos como decía muy relevantes de nuestra economía y estas actividades como la que estamos desarrollando hoy adquieren importancia por muchas razones que incluso ya han sido adelantadas por mis compañeros de mesa pero también permítanme que lo diga desde un comienzo nos sirven a los uruguayos para seguir adquiriendo conciencia de que estamos ante procesos que son absolutamente fundamentales para la transformación de nuestra economía y nuestra sociedad ustedes se preguntarán por qué comienzo por algo tan obvio comienzo por algo tan obvio porque hasta hace no mucho tiempo en Uruguay había sectores que ponían en duda el carácter productivo de estas actividades esto es como si los servicios en general y particularmente estos que son los que contienen un mayor componente de modernidad no formaran parte del esfuerzo productivo de la sociedad es más eso se refleja hasta en la contabilidad nacional que lleva Uruguay acerca de la evolución de estas actividades tenemos mucho más avance en la contabilidad de bienes que en la de servicios como si la única producción que importara en el país fuera la que tiene una especie de corporización material nosotros solemos seguir publicando cuadros que dicen exportaciones del Uruguay y están solo los bienes esto sigue ocurriendo hoy en el país y sigue ocurriendo que la contabilidad sobre los servicios incluidos los más importantes los más dinámicos debe aguardar frecuentemente varios meses para ser conocida y para ser de alguna manera interpretada al servicio de la evolución de la economía nacional bueno pongamos también estos eventos al servicio del avance de conciencia acerca de la importancia que tienen estas actividades para el Uruguay y que han tenido en los últimos años y las perspectivas de seguir avanzando en el futuro que son formidables acá tenemos tres grandes categorías en juego la tecnología de la información los procesos de negocios y los procesos de conocimiento esas son las tres categorías de servicios globales que se han venido expandiendo por el mundo sobre todo a través de las modalidades llamadas de outsourcing y offshoring tecnología de la información que muestra una evolución espectacular en el país en diez años cuadruplicó sus exportaciones cuadruplicó sus exportaciones los procesos de negocios con con énfasis en finanzas contabilidad logística gestiones de compras los procesos de conocimiento a los cuales refieren las prioridades de este evento donde están contenidos todos los servicios que precisamente apuntan a agregar valor a crear conocimiento y al mismo tiempo a permitir avances importantes en el desarrollo de toda la sociedad porque las tres categorías tienen algunas características comunes ya han sido adelantadas tienen un enorme dinamismo han crecido mucho más las tres que las categorías de bienes le han dado no solo a Uruguay sino a todos los países de la región y a casi todos los países del mundo donde tienen relevancia un dinamismo importante en cuanto a la vinculación con los sectores más dinámicos del mundo ha calculado Naciones Unidas a través de UNTAT que casi las dos terceras partes de la inversión extranjera directa que circula en el mundo está asociada a servicios globales en este momento casi las dos terceras partes de la inversión extranjera directa a escala mundial al mismo tiempo han generado empleo en cantidad y en calidad como destacaba Ernesto recién lo cual ha sido extraordinariamente importante y tienen un impacto directo indirecto formidable el directo es la propia producción del sector es un impacto directo que nuestra tecnología de la información cuadruplique sus exportaciones en 10 años pero también es un impacto indirecto el que planteaba Antonio esto es como si fuera un corte transversal de la sociedad van agregando valor a otros sectores que al mismo tiempo se transforman productivamente poniendo el acento en los segmentos más valiosos de las cadenas de valor van contra la llamada primarización de la economía esta es otra parte de la mitología nacional esto es que hay un proceso de primarización en la economía uruguaya y afirmar esto es desconocer por completo el hecho de que precisamente son los servicios globales los que van en contra de esa primarización agregando conocimiento a otros sectores de la producción material una tonelada de carne uruguaya de hoy no es igual aunque parezca un contrasentido un juego de palabras a una tonelada de carne de hace 10 años son dos productos distintos y son productos distintos por la agregación de conocimiento que suponen los servicios globales yo creo que esto además se adapta a estrategias de desarrollo que nuestros países de la región y en particular el nuestro tienen que adoptar con una perspectiva de mediano y de largo plazo tenemos que promover el crecimiento inclusivo esto es el crecimiento condicionado por la mejora de la calidad de vida de nuestras sociedades la apertura de la economía porque es en esa apertura que nuestros países muchas veces geográficamente pequeños como el nuestro encuentran la grandeza digna de la potencialidad que tienen y al mismo tiempo la apuesta a la calidad la apuesta a la excelencia que es el camino precisamente e insisto de los países que tienen un tamaño reducido pero una potencialidad enorme para brindar su esfuerzo productivo al exterior Uruguay ha venido creando condiciones propicias para la expansión de estas actividades tiene regímenes especiales en vigencia que premian el esfuerzo de los servicios y en particular de los servicios globales sin embargo tenemos agenda pendiente y en esa agenda pendiente el Ministerio del Trabajo va a jugar un papel muy importante déjenme que les diga que la agenda pendiente tiene tres componentes un componente institucional y regulatorio un componente de disponibilidad de recursos y un componente de infraestructura pongo ejemplos sobre los tres antes de finalizar el primero necesitamos ir definiendo y adaptando en este componente institucional y regulatorio las relaciones entre sector público y sector privado hoy por ejemplo el gobierno uruguayo está desarrollando cambios en el estado que son especialmente propicios para el desarrollo al menos de la tecnología de la información me refiero al gobierno electrónico el gobierno electrónico es crear una gran oportunidad para que los servicios globales de tecnología de la información tengan posibilidades de desarrollo y uruguay ha avanzado mucho desde este punto de vista es más en trámites y servicios procesados electrónicamente ocupa el primer lugar en américa latina y ocupa un envidiable vigésimo tercero vigésimo cuarto lugar en el mundo bueno esto es un gran escenario para seguir avanzando en el desarrollo de este sector en segundo lugar siempre dentro de este capítulo institucional y regulatorio necesitamos regular la propiedad intelectual entre otras cosas para defender los derechos patrimoniales del vendedor de estos productos que muchas veces quedan sin protección lo cual es un desestímulo importante necesitamos sistemas tributarios bien simplificados Uruguay ha estimulado mucho por la vía tributaria de estos servicios pero necesitamos sistemas tributarios simplificados que se adapten a la posibilidad de los acuerdos que hoy avanzan en el mundo precisamente para promover el crecimiento de estos sectores de actividad necesitamos nueva legislación laboral porque los productos de estos sectores son diferentes al resto aquí se trabaja por proyecto y este es un sector de pleno empleo además diría más si se me permite la expresión es un sector de desempleo negativo entonces no es igual al resto de la economía uruguaya y además reitero no tiene regímenes de trabajo similares por eso pongo el énfasis en que se trabaja por proyecto y habría que pensar tenemos que pensar regímenes laborales condiciones laborales que se adapten a esta diferencia fundamental esto en cuanto al marco institucional y regulatorio desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos es fundamental que estos sectores se vinculen a un mercado de valores desarrollado esto es un mercado de valores que permite invertir en estos sectores y dedicar recursos que promuevan la continuación y el crecimiento del esfuerzo que se viene realizando hay que aumentar la espalda financiera de estos sectores que vamos a entendernos están constituidos en su inmensa mayoría por micro pequeñas y medianas empresas esa es otra característica del sector aquí no hay grandes empresas tenemos empresas de tamaño relativamente reducido y por eso es muy importante que tengan esa espalda financiera que una vinculación con el mercado de valores le puede dar necesitamos formar recursos humanos decíamos desempleo negativo recién ¿qué quiere decir desempleo negativo? que la demanda de trabajo no encuentra satisfacción en una oferta muchas veces reducida por la falta de capacitación me remito a lo que decía Ernesto en cuanto al desarrollo del nuevo INEFO y el papel fundamental que está llamado a cumplir en la formación de recursos humanos para estos sectores y en tercer lugar desde el punto de vista infraestructural bueno el impulso por ejemplo a parques temáticos que permitan a estas empresas funcionar colectivamente aprovechar economías de escala suministrarse mutuamente los servicios es de fundamental importancia para mejorar sus condiciones nosotros ya estamos en Uruguay teniendo alguna experiencia de parques temáticos que es fundamental desde este punto de vista para que los sectores sigan avanzando en cuanto al aprovechamiento de sus potencialidades el aumento de su eficiencia la reducción de sus costos y por supuesto las posibilidades de competir cada vez mejor en el mundo como lo han venido haciendo hasta ahora muchas gracias muchas gracias ministro Astori y en las palabras que recién nos dirigía surgieron algunas cosas que tal vez son conocidas pero que creo que nos siguen sorprendiendo la primera en las tablas de exportación como usted decía todavía estos servicios tan importantes y que cada vez seguramente signifiquen más dinero para Uruguay todavía en algunos casos siguen sin verse algunas cifras para allí para dejarles antes del corte se cuadruplicaron las exportaciones de los servicios de temas informáticos en 10 años es difícil encontrar esas cifras en cualquier otro rubro si no me corregirá el ministro pero me parece que es así vamos a quedarnos con estas primeras impresiones que nos dieron las autoridades y para seguir pensando en unos minutos ahora nos vamos a ir a la pausa para el café que es una pausa para conversar y que les pedimos que sea relativamente breve para poder seguir rápidamente con la conferencia de Hermes Rodríguez como les decía nos va a hablar de los retos y desafíos del mundo laboral y en particular de los retos que implica retener talento así que los invitamos a tomarse un café comer algo rico y muy pronto nos vemos acá de vuelta para la conferencia y la mesa redonda ¡Gracias! ¡Gracias!